Continuamos con la clase número 2 de nuestro curso para el desarrollo de la creación del sistema de huesos o RIC para nuestro brazo humano. En la clase anterior habíamos construido y preparado la escena para empezar a trabajar y ahora estamos listos para empezar. A construir el sistema de huesos. Lo primero que vamos a hacer es ir a vista tope, voy a presionar Z para hacer zoom sobre el brazo y el grid me está molestando un poco así que lo voy a apagar presionando la letra G. Y vamos a explicar un poco sobre cómo crear el sistema de huesos. Para hacerlo voy a separarme un poco del brazo porque voy a mostrar dos métodos o dos posibles variaciones para crear este sistema de huesos. La primera, y siempre vamos a crear el sistema de huesos que ya hemos programado esta habilidad para que esté en nuestro clic derecho del mouse. Vamos a presionar Alt, clic derecho en nuestro mouse y vamos a activar la opción Bone Tools. Recuerden que si usan dos monitores pueden desplazar esta caja de herramientas a otro monitor y de esta manera van a tener todo en pantalla el área de trabajo y pueden tener las herramientas en otro monitor. Y esto va a resultar mucho más cómodo. Para efectos de esta clase yo voy a dejar todas las herramientas en un solo monitor, en una sola pantalla. Para crear huesos simplemente con la herramienta del Bone Tools abierta vamos a presionar la opción de Create Bones o crear huesos. Al hacerlo inmediatamente nos lleva a la parte del sistema que nos va a permitir crear huesos. Cuando estemos creando huesos tenemos que tener un poco de cuidado porque a la primera es muy, muy, muy probable que los huesos no se creen de la manera adecuada. Es decir, fíjense que voy a hacer un solo clic y ya he creado el inicio del hueso. Y me voy a crear para acá, pero pueden ver que voy a hacer clic por acá para crear el codo. Ok, y luego clic por acá para crear la muñeca y clic por acá para crear la mano. Y clic derecho para no crear más huesos. Y pueden ver que el sistema de huesos que estoy creando es muy, muy delgadito. A ustedes, voy a presionar clic derecho para detener la creación de huesos y voy a hacer la aclaratoria. A ustedes en casa es probable que no les esté ocurriendo esto mismo y esto puede variar muchísimo de acuerdo a la escala de la geometría con la que estamos trabajando. Entonces si no se les ve los huesos de este tamaño no se preocupen. Al crear huesos, antes de empezar a crearlos podemos ajustar el tamaño por acá. Y si yo coloco el tamaño, por ejemplo, vamos a probar en .2. Y presiono Enter, presiono tabulación y luego coloco .2 otra vez y presiono Enter. Fíjense que era crear el sistema de huesos, ahora los huesos son más grandes. Y puedo hacer un clic por acá y luego puedo hacer otro clic por acá. Y luego un clic para la mano y clic derecho para no crear más huesos. Y podemos ver que el segundo sistema de huesos que hemos creado, aparte o en paralelo, es muy similar al anterior en estructura. Sin embargo la apariencia es muy distinta. Por lo tanto es más difícil de comprender cuál es la apariencia o cuál es el nivel de cobertura que tiene este sistema de huesos en comparación con este. Porque este la verdad es bastante sobredimensionado en comparación o en relación a nuestra geometría de nuestro brazo. Por lo tanto, para comenzar en este proyecto y dicho y explicado esto, es muy importante que controlemos las dimensiones de los huesos. Porque a la hora de crear nuestro próximo sistema de huesos, va a recordar las últimas propiedades del último sistema de huesos que hemos creado. Por lo tanto, todos los huesos que se vayan a crear ahora, se van a crear en esas últimas dimensiones muy grandes y no van a servir. Así que dicho esto, voy a presionar clic derecho, voy a seleccionar todos los huesos, los voy a eliminar. Voy a seleccionar incluso estos que están muy delgados y los voy a eliminar y voy a crear un sistema de huesos nuevos. El sistema de huesos nuevos se va, o le vamos a poner un valor inicial de .03 y vamos a ver qué tal funciona. Les recuerdo, estoy trabajando en sistema de unidades métrico y por lo tanto mis valores tienen que ser los mismos valores que estén utilizados ustedes en casa o viceversa. Ustedes en casa deben utilizar los mismos valores que estoy utilizando ahorita en esta clase. Y si no tienen el mismo resultado, recuerden que tienen que visitar los cursos básicos de 3ds Max o los Tip Ninjas publicados en la página web de Gov3Studio en la categoría de Tip Ninja de 3ds Max, donde se explica cómo configurar los sistemas de unidades. Aquí voy a colocar .03, Enter, tabulación, .03, Enter. Y listo, estoy relativamente listo para crear huesos. Antes de crearlos dentro de la mano, los voy a crear aquí afuera para ver cuál es la dimensión. Y fíjense que tengo unos huesos de un tamaño, clic derecho para detener la creación de huesos. Tengo unos huesos de un tamaño bastante, bastante decente para insertarlos dentro de la geometría de la mano. Así que ahora sí, clic derecho para no crear más huesos. Voy a seleccionar todos estos huesos y vamos a empezar a crearlos por acá. Voy a acercarme por acá. Y tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado a la hora de crear los huesos. Porque donde hagamos cada clic, se supone que debe ser el punto de pivote de cada articulación de la anatomía de nuestra criatura o nuestro personaje. En este caso, un brazo humano. Bueno, por lo tanto, cada clic que vamos a hacer, el clic de inicio va a estar acá, en la punta del codo más o menos. Este brazo no tiene hombro, pero debería estar en el hombro. El siguiente va a estar por acá en el codo. Si dije codo, por acá me disculpan, en la punta del hombro. Y el siguiente va a estar por acá en la muñeca. Y luego vamos a terminar con un hueso que cubra toda la palma de la mano hasta acá, hasta la punta donde comienzan los dedos. Entonces, explicado esto, voy a hacer clic en Create Bones. Vamos a empezar a crear nuestro sistema de huesos. El primer clic va a ser en el origen del brazo. El segundo clic va a ser aproximadamente en el centro del brazo. El tercer clic aproximadamente en el centro de la mano. El último clic positivo con el clic izquierdo del mouse va a ser al final de la palma de la mano. Y luego vamos a presionar clic derecho para que se cree el remate del hueso. Clic derecho. Y fíjense que se crea el final del hueso, que es como un remate, que no tiene ningún propósito. Simplemente es el hueso final que nos está delimitando hasta donde llega la estructura de este sistema de huesos que hemos creado. Presiono clic derecho para cancelar la creación de huesos. Y ya tengo mi primer sistema de huesos creado por acá. Sin embargo, si presionamos F3, no lo podemos ver con mucha claridad. Así que voy a seleccionar todo el sistema de huesos. Y a pesar de que lo puedo colorar por acá, yo soy más dramático y me gusta mucho agregarle un color bien radioactivo, bien visible, para poderlo ver en pantalla. Que sea mucho más fácil de ver, tanto en vista alámbrica como en vista de geometría. Lo siguiente que voy a hacer después de haber creado este primer sistema de huesos, es alterar la posición porque obviamente lo hice muy lejos de la pantalla y los puntos de vértices no están bien ubicados en la geometría. Así que voy a seleccionar este primer sistema de huesos y vamos a posicionar mejor este vértice. Pero mucho cuidado con esto porque al mover el hueso, fíjense que se está moviendo toda la cadena y no estamos moviendo únicamente la posición del pivote. Así que voy a presionar CTRL Z para deshacer. Para editar huesos en sus posiciones es muy, muy, muy vital, muy importante y esto necesito que se lo taladren en la cabeza y se lo tatúen en la piel porque es así de importante. Siempre tenemos que hacerlo en la opción del Bone Edit Mode o el modo de edición de huesos. Al encenderlo, fíjense que yo puedo ahora alterar la posición del hueso sin que se me mueva toda la cadena de jerarquía del sistema que he creado para este brazo. Entonces yo puedo tomar el punto de pivote y correctamente posicionarlo por acá en el punto del vértice donde quiero que esté en el nacimiento de esta geometría del brazo. Lo mismo podemos hacer con el siguiente hueso, puedo tomar el punto de pivote y ubicarlo justo en el centro donde quiero que esté la articulación del codo. Lo mismo vamos a hacer con la muñeca, vamos a tomar esta muñeca y la voy a colocar justo aquí en el centro donde quiero que se pliegue la muñeca donde está la articulación. Les recuerdo que siempre pueden revisar la geometría de su mano, la estructura de la anatomía de su mano y confirmar dónde está el punto de pivote. Y lo último si queremos es alterar la distancia de este hueso que conforma la palma de la mano, simplemente lo voy a ubicar justo por acá en el centro para confirmar que todo está bien realizado. Muy importante, antes de seguir trabajando con el sistema de huesos hay que apagar el modo de edición de huesos porque si no siempre va a estar encendido y ya no estamos editando huesos porque ya lo acabamos de hacer y ahora simplemente vamos a hacer un desplazamiento de ellos. ¿Por qué un desplazamiento? Porque si presiono P para ir a perspectiva, fíjense dónde se creó el sistema de huesos. Si activo el grid otra vez podemos ver que el sistema de huesos siempre se va a crear en planta, en este caso porque lo hicimos desde la vista tope, franca, de nuestro espacio dentro de nuestro universo del 3DS Max. Así que explicado esto tenemos que tomar todo este sistema y desplazarlo hacia arriba. No lo podemos hacer en el modo de edición porque al desplazarlo hacia arriba vamos a desplazar el hueso. Así que voy a presionar CTRL Z otra vez. Tenemos que hacerlo con el modo de edición apagado para que al moverlo hacia arriba todo el sistema de huesos se mueva en conjunto. Y una vez que esto está listo voy a presionar L para ir a vista lateral, perdón, F para ir a vista frontal y voy a hacer zoom y voy a ubicar este hueso de manera más adecuada con el brazo. Esto es un brazo que es un brazo para un ejemplo, se supone que debería ser un poco más ancho por acá y debería estar más correcto anatómicamente. Sin embargo es un brazo bastante sencillo y bastante acorde para los propósitos de este curso. Ahora si voy a entrar al modo del Bone Edit Mode, al modo de edición de huesos y voy a tocar este hueso y lo voy a posicionar mejor justo en el centro de la articulación del codo. Y probablemente el de la muñeca lo ajuste un poco mejor por acá. Y este lo voy a dejar por acá porque está relativamente centrado, lo voy a bajar un poquitito y creo que ya será suficiente. Y vamos a apagar el Bone Edit Mode. Y ya estamos listos, ahora nos vamos a ir a vista tope, voy a hacer clic afuera en el universo y voy a presionar Z para hacer zoom sobre toda la geometría, apago el grid. Y vamos a crear ahora el sistema de huesos que va a conformar o que conforman los dedos. Para hacerlo vamos a seguir el mismo sistema, vamos a ir a la creación de huesos. Pero les recuerdo que estos huesos están construidos con este valor, .03. Entonces al crear un hueso con .03 vamos a tener unos huesos muy gordos para el espesor de nuestros dedos, así que voy a presionar escape. Antes de crear estos huesos vamos a colocar acá .01. .01 también y presiono Enter. Y a la hora de crear huesos dentro de los dedos, pues el tamaño será más acorde a las dimensiones de nuestros dedos. Entonces presionamos Bone Edit Mode, perdón, Create Bones. Vamos a hacer un clic acá justo en el pivote del dedo, y el siguiente clic va a ser justo acá en el centro de la falange, donde se pliega el dedo. El siguiente clic va a ser justo en el centro de la otra falange donde se pliega el dedo. El siguiente clic va a ser justo en la punta del dedo, y luego clic derecho para no crear más dedos. Este mismo proceso lo vamos a hacer con todos los dedos de la mano. Entonces vamos a ir poco a poco. Con la herramienta de crear huesos activa, vamos a hacer clic de nuevo en el origen. Nuevamente en la primera falange, en la segunda falange, en la punta y clic derecho. Vamos a hacerlo por acá también. Clic derecho en el origen, primera falange, segunda, punta y clic derecho. Lo mismo por acá, primera falange, segunda, punta y clic derecho. Y lo mismo por acá. Pero recuerden que el pulgar no pliega. Acá esta es la primera falange, la segunda falange, perdón, esta es la segunda falange, la primera está embutida. Está dentro de la mano, si quieren giren su pulgar. Nosotros somos Homo Sapiens, tenemos pulgares opuestos. Y el punto de pivote del pulgar está justo aquí adentro. Ustedes pueden confirmar, mover su pulgar y sentir donde está el punto de pivote del pulgar en la mano. Entonces para ello vamos a presionar Create Bones. Voy a hacer clic por acá donde siento que está el punto de pivote del pulgar. Y lo voy a traer hasta la primera falange. Hasta la segunda. Hasta la punta. Y clic derecho. Y listo. Lo siguiente que voy a hacer es seleccionar todos estos. Sistemas de hueso incluyendo el de la mano. Y los voy a recolorar. Los voy a poner del mismo color verde. Porque quiero que todos los sistemas de huesos se vean de color verde. Si ustedes quieren recolorar cada uno de los dedos y ponerle un color distinto a la malla, también lo pueden hacer. No hay ningún problema. Sin embargo, para efectos de este curso, quiero que todo sea bien notorio. Y quiero que todo sea bien visible. Por ahora ya podemos cerrar el Bound Tools. Voy a presionar P para ir a perspectiva. Z para hacer zoom. Y ahora tenemos que tomar todos estos huesos y alinearlos con el hueso de la mano. Con este hueso que tenemos acá central. Entonces podemos hacerlo a mano. Es decir, podemos seleccionar todos estos huesos. Y podemos subirlo acá poco a poco hasta que más o menos queden alineados. O podemos hacerlo de una manera precisa. Para hacerlo de una manera precisa, simplemente con todos los sistemas de huesos seleccionados. O también podemos seleccionar únicamente las raíces. Mejor. Vamos a hacer únicamente las raíces. Porque las raíces de estos mini sistemas de huesos se van a mover. Van a controlar el movimiento de todos los huesos que son hijos de estas raíces. En cuanto a secuencia y jerarquía. Y los vamos a alinear con el hueso central de la palma de la mano. Bueno, los voy a subir un poco para que se vea mejor en pantalla y los vamos a acercar. Fíjense que los huesos están aquí abajo y los queremos poner alineados justo con el eje de este hueso. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente seleccionar las raíces de los dedos. Y vamos a presionar Alt-A. Alt-A de avión, letra A en el teclado. Para activar la opción del Quick Align o del alineado rápido. Y vamos a presionar el hueso central. Al presionar el hueso central, estamos alineando todas las raíces de este hueso con el punto de pivote de la mano. Entonces podría alinearlo únicamente a través de los puntos de orientación, punto de pivote, hay muchas opciones. Pero en este caso solamente quiero alinearlos en el eje Z. Por lo tanto voy a desactivar el eje X y el eje Y. Y voy a presionar OK. Fíjense que estamos filtrando el punto de alineo o el punto de alineación solamente bajo el eje Z, bajo el eje vertical. Si presionamos OK, podemos ver que ahora los dedos están perfectamente colocados. ¿Por qué alineamos en base al eje Z? Porque ya habíamos creado los dedos en posiciones correctas en planta y solamente nos quedaba ajustar la posición en vertical para que corresponda con la del hueso de la mano. Voy a presionar CTRL Z para deshacer. Y por ahora tenemos todo el sistema de huesos listo. A partir de ahora comienza, entre comillas, la parte más difícil del curso. Pero antes de terminar esta clase y brincar a la clase que viene, quiero terminar con el primer movimiento de la mano. Es decir, quiero que al mover esta mano, el brazo no cruce allí justo en el codo, sino que se mueva como un brazo humano, como un brazo normal. Entonces para hacerlo, vamos a tomar el último hueso seleccionado, es decir, la raíz del brazo. Y vamos a presionar ALT, clic derecho. Y vamos a activar la opción del History Independent IKey Solver o el HI Solver. Lo vamos a activar y vamos a seleccionar el punto de la mano o de la palma de la mano, el hueso de la palma de la mano. Al seleccionarlo, se nos va a hacer una cruz que puede resultar muy grande o muy pequeña. En este caso se está creando de un tamaño bastante decente. Y básicamente lo que hemos creado es un pequeño tendón, lo podemos ver acá, es una pequeña línea punteada, es como un tendón, que nos va a permitir mover la mano. Y fíjense que cuando yo desplazo la mano, ahora el hueso se puede mover como un miembro o como una extremidad natural a la hora de crear un movimiento de flexión en las articulaciones del codo y por supuesto de la palma de la mano. Voy a presionar CTRL Z para deshacer. Para explicar mejor este proceso que acaba de ocurrir, nuevamente voy a ir a vista a tope, voy a presionar clic afuera en el universo y voy a presionar Z. Y les voy a explicar acá con una brevetería, clic derecho, bound tools y voy a crear un sistema de huesos de nuevo. Voy a crear un sistema de huesos sencillo con una articulación. Inicio, articulación, fin, clic derecho. Fíjense que este lo estoy haciendo con una inclinación bastante dramática, pero esta inclinación incluso puede ser más leve. Voy a hacer otro ejemplo por acá, donde la inclinación es muy leve, el ángulo, ven que los huesos no están completamente alineados de manera derecha. Es muy leve y lo voy a dejar por acá y presiono clic derecho, que es el ejemplo que tenemos por acá con el brazo. Y voy a hacer una donde los huesos estén casi casi que derecho, así que voy a crear el primero, el segundo es casi casi que derecho y el tercero es casi casi que derecho y clic derecho. Entonces para explicar mejor el sistema que acabamos de crear, ahora voy a crear, a cerrar el bound tools, clic derecho, preparar la perspectiva. Y muy bien, voy a hacer lo mismo, voy a seleccionar este primero, clic derecho. High key solver y voy a seleccionar el punto final. Y fíjense como se mueve este hueso. El hueso se pliega hacia ella y aquí tuvimos mucha suerte, porque se está plegando en este sentido. Quiere decir que a pesar de que lo construí de manera derecha, tenía cierto grado de inclinación en este sentido y por lo tanto el codo o la articulación de esta extremidad está apuntando en esta dirección. Pero en ocasiones, sin importar el ángulo, si no hacemos el ángulo muy pronunciado o aún muy leve, pero si no creamos este ángulo, es muy probable que este codo, en vez de estar articulando en esta dirección, esté articulando en esta. Y entonces vamos a tener un problema a la hora de animar la anatomía de nuestro personaje. O de nuestra geometría. Por lo tanto es muy, muy, muy importante que a pesar de que la estructura sea completamente recta, no importa si es un brazo mecánico y es un robot y la pieza es completamente recta. Siempre tienen que crear una pequeña diferencia, un ligero ángulo como se explica en este caso, o en este que es un ángulo mucho más pronunciado, para que a la hora de crear el IQ Solver, lo coloquemos por acá, aseguremos que la bisagra de la articulación que estamos creando esté orientada en el sentido correcto. Lo mismo podemos hacer por acá, clic derecho, IQ Solver, la punta final, y fíjense que por haber seleccionado previamente, pues la extremidad, todas articulan en el mismo sentido. En este caso tuve mucha suerte, porque la primera se creó con ese ligero ángulo, sin embargo, espero que me hayan entendido la idea. Es muy, muy importante esa pequeña inclinación para la hora de crear este pequeño tendón, o esta pequeña, ¿cómo podría explicarlo? Como una guía, como un pequeño alambre, siempre tengo una muletilla ahorita con el pequeño, pero sí, se trata de un alambre invisible, imaginario, que va a permitir que funcione la articulación en este sentido. Bueno, en este sentido. Así que voy a seleccionarlos todos, los voy a suprimir, voy a presionar Z, y ya estamos listos. Antes de terminar esta clase, por supuesto, siempre, 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 cuando estemos trabajando con huesos, tenemos que renombrar cada una de las piezas con las que estamos trabajando. Así que voy a seleccionar el hueso principal, el hueso trasero, y acá en las propiedades que se llama Bone01, le voy a quitar el Bone, el 01, y le voy a poner Bone, piso, y lo voy a llamar brazo. Bone01, siempre le coloco un número, sin importar que sea el único hueso del brazo, siempre es bueno colocarle un número al final, por si acaso, porque eventualmente no saben si van a utilizar este sistema una vez que lo creen para crear muchas copias de muchas manos, y hacer, no sé, alguna animación loca donde haya muchas manos en alguna escena, tal vez estén aplaudiendo muchas manos, no lo sé, pero siempre es bueno colocar un 01 por si acaso. Y no elimino el Bone, porque a pesar de que el nombre está en inglés, es bueno mantener el nombre original, porque hay muchas herramientas y plugins adicionales que se le pueden comprar al 3dsmax, para que el manejo con los huesos sea más fácil de utilizar que en este curso, y todos trabajan con el Bone, con el nombre, porque es el nombre en inglés, así que procuro, a pesar de que estamos trabajando en castellano, procuro dejarle que el primer nombre sea el Bone. Lo mismo vamos a hacer con este hueso, ¿se va a llamar Bone02? No, se va a llamar Boneantebrazo. Y le voy a colocar 01. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si estamos haciendo un personaje y tenemos varias extremidades, en este caso es un solo brazo, pero podemos tener una criatura de más brazos, y este en este caso es un brazo humano y es un brazo izquierdo humano. Bueno, entonces a la hora de renombrar estas geometrías es bueno que coloquemos Bone, piso, izquierdo, piso, brazo 01, para que sepamos que es parte del eje izquierdo, de todas las extremidades que tenga del lado izquierdo nuestro personaje o nuestra criatura. Lo mismo vamos a hacer por acá, ya no hace falta crearle la orientación izquierdo o derecho, porque estamos trabajando con una pieza única, luego voy con el hueso de la palma de la mano, voy a hacer Bone otra vez, le voy a colocar piso, palma de la mano. Traten de no colocar espacios por acá, palma de mano, o vamos a colocar palma de mano pegado, 01. Les aconsejo no utilizar espacios cuando estemos trabajando con sistema de huesos, porque más adelante, si todo es posible y todo marcha bien dentro de gop3studio.com, me enseñaré a manejar otros plugins y otras herramientas avanzadas para animación de personajes, y hay muchas que tienen conflictos con estos espacios en blanco, y siempre a nivel de programación en internet y que estemos creando jerarquías complicadas como las de animación, es bueno no dejar espacios en blanco en nuestros nombres. Bueno, lo siguiente va a ser el último hueso de remate, se va a llamar Bone04, en este caso no se va a llamar Bone04, se va a llamar Bone, le voy a colocar piso, y le voy a colocar fin de brazo, fin brazo. Antes de colocarle el fin brazo, siempre a este Bone especial, a este hueso de remate, no me gusta llamarlo Bone porque se puede confundir con los demás huesos, y los demás huesos sí van a tener una propiedad para controlar la piel humana, para controlar la piel de la geometría, sin embargo este hueso no tiene ningún propósito, es un hueso de remate, no tiene ningún valor a nivel de control de piel, quiero decir. Entonces por lo tanto, renombrar a este hueso de una manera muy distinta y notoria es bastante útil, así que no lo voy a llamar Bone, sino que lo voy a llamar Bone remate o Bone final. Lo voy a colocar remate solo por esta vez, me parece un buen término en castellano. Ok, y estamos listos, ahora vamos a empezar a renombrar cada uno de los huesos de los dedos. Este va a ser la primera falange, este va a ser falange o pulgar, pulgar, piso, y le voy a colocar FL de falange, y va a ser la falange 01. Voy a copiar este nombre para no perder tanto tiempo, y lo voy a pegar en el otro. La siguiente es la segunda falange, así que voy a pegarle el mismo nombre, pero en vez de colocarle falange 01, le voy a colocar falange 02. Y la tercera falange, le voy a pegar el mismo nombre, pero en vez de colocarle falange 01, le voy a colocar falange 02. Y nuevamente aquí en el remate del dedo, recuerden que por acá este se llamó Bone remate, piso, fin del brazo. Este va a ser Bone, vamos a colocar el mismo nombre de remate, remate, fin pulgar. Perfecto. Lo mismo vamos a hacer ahora con el índice. Voy a tomar el nombre del pulgar, lo voy a copiar. Para ahorrarme tiempo, voy a entrar al menú del índice, voy a seleccionar por acá, y esto aquí donde dice pulgar, lo vamos a eliminar. Lo vamos a colocar índice. Indica. Sí, claro, indica. Muy bien, Goindad. Vamos a seleccionar por acá la siguiente falange. Pego el mismo contenido y le coloco el número 2. Última falange. Pego el mismo contenido y le coloco 03. Vamos a hacerlo más rápido, para no perder tanto tiempo en esto. Este se va a llamar Bone remate. Aquí se va a llamar Bone remate pulgar. Este se va a llamar índice. Índice. Ok, ahora sí puedo ver mejor. Y ya que estoy haciendo los remates, solo para salir de todos los remates, voy a seleccionar este. Y le voy a colocar medio. Voy a colocar este. Le voy a pegar el mismo nombre y le voy a colocar anular. Y le voy a colocar a este, el pinky, el meñique. Vamos a colocar meñique. Voy a colocar la ñ, porque nuevamente la ñ es un carácter en castellano. Y para que no entre en conflicto con futuros plugins que se le vayan a instalar el Trimax, por favor no utilicen ñ o no utilicen acentos a la hora de crear los nombres por acá. Muy importante, ahorita no los vamos a utilizar en este curso, pero siempre es bueno pensar a futuro y que se vayan entrenando y programando para no cometer esos errores en el futuro. Voy a seleccionar ahora el índice. Copio el mismo nombre. La base y la pego. Este no va a ser índice. Este es medio. Ahora selecciono todo el nombre y lo copio. Voy por acá, lo pego y es el número 2. Voy por acá, lo pego y es el número 3. Voy por acá, lo pego y este es el número 1, pero del anular. A ver, lo vamos a copiar. Lo vamos a pegar por acá. Este va a ser 2. Voy a seleccionar este, lo vamos a pegar y va a ser 3. Voy a seleccionar esto y lo voy a pegar. Ups, vamos a seleccionarlo todo. Este va a ser meñique. Meñique. Sí, meñique. Vamos a pegarlo a este por acá. Lo pegamos por acá. Y 2. Y seleccionamos este. Renombramos y le colocamos 3. Van a darse cuenta más adelante cuando estemos creando el sistema de piel y de skin del personaje. Que el renombrar los huesos tiene muchísima, muchísima ventaja. Entonces ya que he creado este sistema de huesos y estamos listos y podemos ver que hemos creado nuestro primer sistema de huesos que se mueve. Vamos a esperar. Voy a presionar control Z. Voy a guardar esto con otro nombre. Para que sea la clase de inicio, perdón, para que sea la clase número 2 final. Esto es todo por esta clase. Recuerden que los archivos de esta clase y de todas las clases de este curso lo pueden descargar en la descripción del video. Está el link, el enlace para que puedan presionarlo y descargar el archivo completamente gratuito. Ahora sí, esto es todo por este video. En la parte de abajo del video hay un botoncito que dice me gusta. Lo pueden presionar para apoyar este video y todos los videos de Gov3Studio. Que puedan ver donde los vean. Sin importar donde los vean. Recuerden visitar gov3studio.com Todos los videos están organizados allí a través del nivel de dificultad y por cada clasificado según todos los programas que enseña Gov3Studio. Por supuesto, todos los cursos que enseña Gov3Studio son en español. Y son completamente gratuitos. Todos son completamente gratuitos. Así que por favor no olviden visitar gov3studio.com y apoyar la escuela. Esto es todo por esta segunda clase. Un abrazo muy muy grande desde Venezuela. Y nos vemos en la clase que viene para continuar avanzando en nuestro desarrollo del RIC profesional para nuestro brazo humano. Esto es todo. Un abrazo. Hasta luego. Bye bye. Y antes de terminar este curso recuerda presionar el botón para suscribirte y apoyar la escuela. Visitar el curso recomendado de esta semana y el curso destacado también. El segundo canal de Gov3Studio en YouTube. Y para tus dudas y asesorías recuerda que tienes y dispones de las cuentas de Gov3Studio en Facebook, Twitter y Skype. Esto es todo por este video. Hasta luego.